La producción de trigo en millones de Bouchers en Estados Unidos durante 1977 a 1985 se muestra en la siguiente tabla. Podemos observar que la primera fila corresponde a los años desde 1977 hasta 1985. La segunda fila corresponde a la producción de trigos en millones de Bouchers, o sea, panegas, para cada uno de esos años. Ok, producir los datos de la tabla a relaciones de cantidad usando, inciso A, 1982 como base, B, de 1977 a 1980 como año básico. Ok, solución. Bienvenidos chicos a un nuevo video de Orkish Chandra. En esta ocasión estamos en presencia de una aplicación de números índices, pero de cantidad o volumen. Cabe mencionar que en un video anterior analizamos lo que es relación de precio. No siempre pues se está interesado en analizar precio. En algunas situaciones se es necesario analizar las relaciones de cantidad o volumen, ya sea de producción o de exportación, etc. Ok, nuestra clave o modelo es la siguiente. La relación de cantidad está dada por la cantidad en el año dado entre la cantidad en el año base. Es decir, la misma lógica de relación de precios, solo que en vez de analizar precios estamos analizando cantidad. Nuestro inciso A nos dice que 1972, digo, 1982 en mi año base. Entonces, ¿cuál es la cantidad en mi año base? 2.765. Entonces lo único que vamos a hacer es, Q sub n son cada uno de estos valores, ¿verdad? En cada uno de los años. Entonces, vamos a dividir cada uno de estos valores entre el valor de la cantidad en mi año base. Y eso lo puedes multiplicar por 100. Veamos entonces. 2.046 entre 2.765. Eso nos da a 0.73996 y sigue, ¿verdad? Al multiplicarlo por 100 nos da 73.9. Si lo redondeamos a un dígito, esto es igual a 74, ¿verdad? Veamos este segundo. 1.776 entre 2.765, multiplicado luego eso por 100, nos da a 64.23. Lo redondeamos a un dígito, es 64.2. Y así sucesivamente, hacemos el cálculo para las demás columnas o los demás años. En el caso del inciso B, me están diciendo que de 1977 a 1980, usemos como año base. Ah, como no es un año en específico, sino que en este caso estamos hablando de varios años, es decir, de 1977 a 1980. Quiere decir entonces, que para poder determinar quién va a ser mi Q0, necesitamos calcular la media. En este caso sería la media de las cantidades de estos cuatro años. 2.046 más 1.776 más 2.134 más 2.380 igual entre 4. Eso nos da a 2.084. Eso significa que 2.084 va a ser el valor de Q0 en nuestra fórmula. Dividiendo cada uno de estos valores o cantidades en los respectivos años entre ese 2.084, tenemos los siguientes resultados una vez que lo hemos multiplicado por 100. Veamos por ejemplo, 2046 entre 2084 igual por 100, eso nos da a 98.176, que si lo redondeamos a un dígito nos da a 98.2. Y de igual manera, pues, hacemos el cálculo para los demás valores de mi tabla. Entonces chicos, eso es lo que les tenía preparado en esta oportunidad. Una aplicación relacionada a qué? A números índices de relación de cantidad oponente.